Sí, desde que tenía cinco años, seis años, precisamente cuando estaba en cuarto de primaria, un profesor me bautizó Tren. Entonces había un jugador muy famoso que le decían el Tren Valencia y yo corría muchísimo. ¿Cómo conocía el Tren? Yo creo de toda la vida, porque él ha sido un pelado, juega mucho micro. O jugaba, y juega todavía. Se lesionó. Cuando no pude ser deportista yo dije, yo quiero seguir en la línea del deporte. Entonces, precisamente, yo pues como era jugador y tenía conocimientos, decidí con un compañero crear una escuela de fútbol. Va, uno, dos, tres, vamos. La labor consiste en enseñar a los pelados. En cuanto a actividades deportivas, recreación y la actividad física, que es importante, pero también enseñarlos a ser transparentes, a ser éticos, a ser personas, a ser gente. Digamos un ejemplo. Pipe me quitó el balón a mí y iba a marcar el gol. ¿Ustedes qué prefieren? Partirle la pierna por atrás o dejar que marque el gol. Hay personas que preferían hacer una gran falta, sí, pero eso no es transparencia. Porque por encima del gol o del partido realmente está la fuerza. Edwin. En una sola palabra lo digo, es un líder. Porque él busca como iniciativas buenas para el barrio. El profe Edwin me ha aportado alegría y las ganas de jugar con mis compañeros. Gracias a esto he aprendido muchas cosas y he hecho nuevas amistades. La gestión ha sido un poco difícil, pero realmente estas malas experiencias que hemos tenido me han hecho pensar que nosotros podemos sostener nosotros. Bueno, yo personalmente en el 2011 monté un local, un café internet. Ahí yo trabajo, hago mis cosas. Aparte les ayudamos a los niños del club a hacer las tareas, a la gente del barrio. Les ayudamos a hacer derechos de petición, todo ese tipo de cosas y esa es mi forma de sustento. La transparencia para mí es ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Que se nota lo que yo tengo por dentro.